Vamos con Tony López Moreno. Te escucho Tony, muy buena tarde. Maestro Quirín, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo a usted y al auditorio. Les informo que una ampliación del 1 de mayo al 31 de octubre para el encendido de aires acondicionados en las unidades del transporte público es la solicitud que realiza la Unión de Usuarios de Hermosillo a la 63 legislatura. Tuvimos la oportunidad de platicar con Ignacio Peinado Luna, el presidente de esta asociación, y nos detallaba que con base en la legislación, a partir del mes de octubre, las unidades del transporte no encienden su aire acondicionado, estimando que legislativamente se pueda tomar acción en la Comisión del Transporte. Ignacio Peinado nos decía que él espera que esta legislatura, a diferencia de las pasadas y sobre todo de la anterior, donde dijo fue ingrata, insensible, donde no prestaron atención a los usuarios, más que pura retórica, fueron incongruentes en el decir y el hacer, y dice, espera y hace votos para que esta legislatura que va entrando sí sea congruente. Él también decía que la circulación de los camiones sin aire acondicionado representa un duro golpe a los usuarios, toda vez que las altas temperaturas siguen presentes. Ellos están esperando que ya se terminen de conformar las comisiones para buscar a la titular de la Comisión del Transporte, y pues externarles también esta solicitud, para que se enciendan los aires acondicionados hasta el último día de octubre. Ese es mi reporte maestro, muy buenas tardes.